Junk Box Llevo días pensando, creo que he encontrado una forma efectiva de solucionar el hambre en el mundo. ¿Y si...? Mierda, se me ha olvidado lo que estaba diciendo. ¡Tierra la vista! ¡Rápido, arriad las velas! ¿Qué le pasa a este flipao? ¡Se le va la olla! ¡Oh! Hablan un dialecto que no entiendo yo, amigo vuestro, yo, Cristóbal Colón. Ah, vienes a alquilar la habitación, ¿no? ¡Caramba, ya saben mi idioma! ¡Aprenden rápido estos indígenas! ¡Dadme todas vuestras posesiones en nombre de los reyes católicos! ¡Qué cachondo eres! ¡Bienvenido a casa, Cristóbal! ¡Oh, vaya diales he conquistado! ¡Pues ha sido más fácil de lo que pensaba! Querido diario, creo que en breve lo conseguiré. Llevo mucho tiempo preparándome para este momento. Noto que estoy a punto de conseguir la autofelaci... Se han acabado los preservativos. Nos hacían más a cuenta comprar guantes de látex para lavar los platos. Estoy harto de Colón. Todo el día chafardeando con el maldito catalejo. ¿Sabes qué? ¿Ahora qué? ¿Ves algo con ese estúpido catalejo, eh, Cristóbal? ¿Ves algo ahora? ¿Eh, Colón? ¿Eh? Estoy viendo un pequeño dinosaurio de plástico. Mi miniatura de Tiranosaurus la tenías tú. ¿Cómo he llegado hasta ahí? Pues... Hola, Cristóbal. ¿Qué tal el día? ¡Alto ahí, salvajes! Este sofá acaba de ser requisado. Ahora pertenece a los Reyes Católicos de España. ¿En serio? Caramba. Y lo quieren a pesar de las quemaduras de por... de cigarrillos. ¡Quietos ahí! Las baldosas impares también acaban de ser confiscadas. No tenéis derecho a pisarlas. Andad por las pares. Mira, Cristóbal. Hemos pasado por alto lo de que nos contagiaras la peste bubónica. Sí, y hemos pasado por alto que te pasees por la casa en mallas. Somos muy liberales, pero que nos expolies la casa. Eso no. Habitantes del Nuevo Mundo, como buen español, voy a solucionar este pequeño conflicto como me enseñaron en mi país. Dormiré una siesta y cuando despierte espero que ya se haya solucionado. ¡La nevera está requisada! ¡Pírate! No lo entiendo. Parecía un buen tío. Observen a los salvajes en su hábitat natural. Cuando llegué se devoraban unos a otros, pero gracias a mí ahora son casi personas. Les he recluido por su propio bien porque no sobrevivirían en el mundo moderno. Estoy hasta los huevos. Nos podrán requisar el mando de la tele, podrán expropiarnos la videoconsola, pero nunca, nunca nos podrán arrebatar. ¡El porno de internet! ¡No, imbécil! ¡Nunca nos podrán arrebatar la libertad! Sí, de acuerdo, pero el porno no lo va a tocar nadie, ¿no? Y aquí, detrás de esta puerta... Oye, chicos, ¿qué hay detrás de esta puerta? Ah, nada especial. Aquí guardamos... ¡Toneladas de oro! ¡Mucho oro! Sí. ¿Oro? ¡Entonces queda confiscado! Y esta rata gigante también. ¡Confiscado! Bueno, por fin solos. Por cierto, ayer vino alguien interesándose por la habitación libre. ¿Ah, sí? ¿Quién era? No lo sé. Pregúntale al señor Paloma. Pero si se lo comió un zombie. Los zombies comen cerebros. El señor Paloma está vivo. ¡Continuará! ¡Continuará! No, 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 no.